Esto está enmarcado dentro del plan de reconstrucción de la ciudad que presentó el intendente José Corral en julio del año pasado y esto viene a continuación de lo que ya hicimos en Barrio Sur que se hizo una intervención de casi 5.000 metros cuadrados nosotros teníamos previsto según relevamiento 4.500 metros y llegamos a ser 5.100 metros ejecutados hoy a la fecha con fresado, carpeta, tomado, junta y demás. Entonces en base a eso la continuidad de las obras siguen por lo que es el barrio San Roque donde tenemos relevado aproximadamente 1.700 metros cuadrados esto nos va a demandar alrededor de 6-7 días efectivos de trabajo por supuesto, tenemos que decirle a los vecinos que se está trabajando de 7 de la mañana a 23 horas lo cual eso nos van a tener que esperar un poco y tener un poco de paciencia mientras estamos trabajando. ¿Habrá equipamientos especiales específicamente para hacer este tipo de planes de bacheo? ¿Con qué características? Sí, o sea, estos equipamientos se compró con lo que fue el pedido de endeudamiento el año pasado para bacheo de los 82 millones de pesos que el Consejo autorizó dentro de eso estaba previsto la compra de una minicargadora con fresa que es lo que estamos viendo acá atrás también un compactador combinado que tiene un rodillo listo adelante y cubiertas atrás que hoy está terminando en Barrio Sur colocando carpeta una retro y un motocompresor eso fue lo que compramos y es también a las cuadrillas formamos 3 cuadrillas para cubrir 3 turnos completos los cuales fueron capacitados por gente de vialidad municipal y con la gente de la Universidad Tecnológica lo cual nos está dando cursos a la gente para poder hacer más efectivo el trabajo. ¿En qué porcentaje se puede decir que aumentaron la capacidad de respuesta? Mirá, nosotros teníamos por administración hasta el año pasado estábamos haciendo aproximadamente 300 metros cuadrados por mes lo que hoy estamos haciendo 300, 350 metros cuadrados diarios o sea, hemos triplicado, cuadruplicado la capacidad de respuesta que tiene el municipio hoy y lo importante es que eso es capital para el municipio lo cual el intendente nos había pedido a nosotros ver la forma de poder capitalizar al municipio y poder tener también lo que es poder hacer bachío por administración.